Bueno, la verdad es que sí nos hemos visto afectados, más que nada con el personal jubilado, ¿verdad? Hemos tenido como 25 personas, digo, bueno, por COVID fueron yo creo que como unas 20, más o menos. ¿Que fallecieron? Que fallecieron, así es. ¿Y qué están proponiendo, qué están haciendo? Bueno, nosotros tenemos una cartera que es la que se encarga de estar checando que en todas las áreas pues estén llevando las medidas para poder evitar que la gente se contagie y pues hasta ahorita sí se ha estado cumpliendo, ¿verdad? Ahora bien, tú recién tomaste el cargo de la dirigencia, ¿cómo ha estado la relación, cómo ve la relación con el actual gobierno municipal? Pues muy bien, la verdad es que muy bien, no hemos tenido ningún problema hasta ahorita, hemos trabajado muy a gusto con los funcionarios.